Hola amigos, buenos días, hoy pues nos encontramos haciendo en estos momentos nuestro río hasta el jardín, el jardín del municipio de Pueblo Nuevo Ya podemos ver a Henry que va encabezando la caravana hoy a darle una buena noticia a doña Francisca, doña Francisca Chales Gracias a un suscriptor nuestro, un colaborador a don Jorge Mejía Le queremos agradecer de todo corazón ya que hoy venimos a entregar medio lío de láminas, sí, medio lío de láminas, aporte de parte del señor Jorge Mejía Bueno, pues usted va a ser partícipe de ello, observando nuestro video acá en Team 502 de Guillermo de Chamín Agradeciendo de todo corazón a nuestros suscriptores que en esta hora de la mañana decidieron bendecir a doña Francisca, a doña Francisca Chales En este momento vamos a llegar hasta el hogar de ella para darle una buena noticia, primeramente agradeciéndole a Dios, esperando que se encuentre también Acá es la entrada para poder ir allá con ella Vamos entonces a proceder, aquí podemos ver a nuestra compañera Flaca, que ahí está feliz y contenta También Henry, aquí venimos el día de hoy Bueno, esta es la entrada para llegar a la casa de habitación de doña Francisca, doña Francisca Chales Ya las láminas ya vienen en camino, es cuestión de minutos nomás para que las láminas ya puedan llegar acá Gracias Vamos al descuentazo que nos hicieron también en la ferretería, ¿qué? La bendición La bendición Nos echaron un pequeño descuento Vamos a intentar ahí regresar, vamos a preguntar Vamos a ver, Firu, ¿cómo estás Firu? Oso, ya oso Para Lais nos dan la bienvenida, manchas Manchas Pregúnte por donde Nos da la bienvenida, manchas Francisca Buenas 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 Ya Panchita Es la usted Ya venimos Le traemos una buena noticia ¿Cómo le llama su perrito? Tobi, para adentro Como dijo un compañero, vamos a bajar la bajada Hay que hacer, hay que hacer mire el ingenio chapín si mire puras llantas llantas recicladas recicladas bueno estamos haciendo nuestro arritmo si es bien imagínense la temporada de lluvia toby vení toby ay toby yo sé que te gusta el huesito toby toby mire toby toby vení toby déjelo que se vaya traiga lazo fabi solo a huelernos vino toby traiga el lazo toby toby este lazo lo va a pasar el de su tío traiga otro vino solo vino a echarle el patate guayo abre ahí que entra el chucho toby que entra toby ya no nos hace nada cae para dentro toby cálelo cálelo toby vaya a desayunar toby quería comer huesito huesito de la placa que tal como ha estado doña Francisca gracias así hombre está pegando la gripe no se le va a quemar ahí la comidita parece que llegamos a la hora exacta de el atol el atolito el atol el atol que estoy haciendo ahorita buenos días doña buenos días señor buenos días soña Francisca yo no pude venir cuando venieron el otro día pero me da mucho gusto y me da mucho gusto venimos con una buena noticia ah que buena hoy venimos a visitarla y le traemos unas láminas medio lío verdad le traemos medio lío de láminas y ya al ratito van a venir porque don Mejía Jorge Mejía él pues se comunicó con nosotros y pues nos hizo llevar esta ayuda en efectivo pero que también nosotros viéramos pues aquí en Triales de Láminas y pues en este caso nosotros pensamos en usted la verdad nosotros vimos mucha necesidad en usted y pues nos convivió su casa y pues nosotros con los compañeros decidimos traérselos a usted gracias señor, gracias y yo le pido mucho a Dios que Dios los tenga buenos a ustedes para seguir trabajando verdad por lo que tienen necesidad gracias ajá y que Dios los bendiga donde quiera que vaya que Dios los guarde ajá yo no tengo como pagar pero yo les deseo bendición ajá ya se supongo sigue trabajando sí por ahí va mire como él no dejó de trabajar desde que está malo él siguió trabajando ajá él siguió trabajando y ahí va con medicina que le compran las hermanas ajá y compran las hermanas entonces él ahí está luchando ajá así es mamita bueno sí que alegría viera usted hoy pues que hicimos con los compañeros hacer la entrega hoy mismo de una vez las láminas si como usted lo puede ver suscriptor nuestro si hay necesidad y pues acá en este lado es una pared de tarrito y pared de unas láminas si esto ya es de su cuarto ¿verdad? esto ya es de su cuarto ajá imagínese en temporada de lluvias podemos entrar entre en temporada de lluvias pues podemos darnos cuenta acerca de la necesidad pues que hay si pues nosotros ya venimos a dar este caso pues nuestro compañero Nayler este ya había venido a grabar acá y pues ustedes pueden ver acá este Naylito que está acá pues es lo que tapa las goteras acá en este humilde hogar pues ya ustedes pueden ver acá el interior en estos momentos vamos a ir a ver las láminas ya que ya vinieron vamos a ir a la calle doña Francisca y ahorita le traemos láminas muy bien gracias vamos a ir con los compañeros entonces a traer las láminas las láminas las láminas agradecemos de todo corazón a Jorge Mejía por el apoyo que ha brindado a la familia doña Francisca ya vamos en estos momentos ya vinieron a dejar las láminas y vamos a ir a traerlas y poderlas entregar gracias a Jorge Mejía por el apoyo y también a cada uno de ustedes y suscriptores recuerden siempre suscribirse darle like al canal y también colaborar para las nuevas cosas ya que les vamos a presentar videos muy conmovedores bueno en estos momentos es como ya están llegando las láminas en el lugar de doña Francisca Chales en estos momentos van a hacer el arribo entonces a proceder a entregarle sus láminas a doña Francisca gracias al apoyo del amigo suscriptor Jorge Mejía que Dios le bendiga le enviamos un saludo desde acá de Guatemala para ser específicos en Cantón el Jardín del municipio de Pueblo Nuevo Xuxi Tefeques le ayudan aquí vamos a hacer la misma posición que él ahora si Henry va a sudar la camiseta Henry sudando la camiseta bueno es así entonces como en estos momentos ellos están ingresando a la vivienda de doña Francisca Chales gracias al suscriptor Jorge Mejía por el apoyo recuerde si usted quiere seguir apoyando puede comunicarse los números telefónicos que están en pantalla para poder hacer llegar la ayuda independientemente de lo que usted pues queda donar que regalar y pues que ya y aquí Jorge Mejía le decimos misión cumplida ya entregamos las láminas en este momento acá están seis láminas gracias por el apoyo de doña Francisca se siente feliz pero mis amigos ya está entonces la lámina acá en la casa de habitación de doña Francisca Chales queremos agradecer de todo corazón a don Jorge Mejía por el apoyo no sé si usted tiene algunas palabras para allá pues yo le agradezco mucho don Jorge quizás yo no lo conozco verdad pero con esto que usted me dio más que todo yo me siento feliz y muchas gracias por esto verdad porque no todos son de buen corazón no todos piensan de que van a ayudar a otra persona verdad pero yo estoy agradecida con usted con estas láminas que me regaló muchas gracias le deseo muchas felicidades en su trabajo y que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde donde quiera que usted vaya ¿está contenta? sí yo me siento contenta feliz a que él diga poquito verdad pero para mí es bastante es bastante sí es cierto acá sí gracias pues nosotros también estamos contentos sí sí contentísimos bueno mis amigos un caso más que no sea la primera ni última vez que podamos llegar a esta familia le agradecemos a los amigos colaboradores a don Jorge misión cumplida don Jorge acá el trabajo ha terminado de venir a pegarle medio lío de láminas son seis seis de láminas y aquí van a servir de mucha ayuda y ahí van a ver dónde poderlos ubicar los demás en qué parte se necesita más y a seguir colaborando recuerden que tiene el buen deseo de ayudar a esta familia los números que están abajo usted puede copiarlos comunicarse con cada uno de nosotros muchas gracias un abrazo donde quiera que se encuentre somos el team 502 de Jerry El Chapin hasta la próxima